Esto se va mucho ya, la gente está pendiente ya la semana que viene, imagínate. Hoy te voy a hablar de la hamburguesa. Habla de la hamburguesa. Quiero que tengas cuidado, vamos a estar todos expectantes con la hamburguesa, pero José se cuida mucho y se le nota, ¿no? Porque baila físicamente, lo vemos en sus personajes. Igual la hamburguesa no es lo que más le guste. ¿O hay un día que te pegas el día libre? Pues mira, peco, 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 aunque no se pueden decir marcas aquí, de vez en cuando me voy al auto pedido. No quiero dar nombres. ¿Ves? Una hamburguesa y ahora patatas. Y tengo que pedir, porque de vez en cuando esta comida rápida mola, mola comerla de vez en cuando, una vez al mes. Confiesa, tú también lo haces. Yo hay días que no voy, sí. Yo hay días que no voy. Te pillé. Yo hay días que no voy. ¿Pelotas? Sí, no, de verdad. O sea, este público son unos pelotas. Viene cobrando, ¿eh? También hay que ir a eso, ¿no? Hamburguesa. Ah, sí, la hamburguesa. Es que hay varias teorías, pero son muy interesantes, del origen de la hamburguesa. La más antigua es la que hace más tiempo que existe. La hamburguesa es un puñetero plagio del bocadillo español de toda la vida. Y dices, tío, ¿qué? O sea, no tienes ni... No, la multa es el pan, le metes tal, no sé qué, pero ¿qué me vas a sacar? Vamos a ver, ¿cómo? Venga, lo que pasa es que luego le pones nombre americano, Burger Prime, que es el bocadillo de pastor de toda la vida. Vamos a ver. Vamos a contar. A ver, como humorista, buenísimo. Como conocedor de la historia de la hamburguesa, una mierda. Mira. No, no, en serio, mira. La hamburguesa, la teoría... Hay tres teorías. Una que viene, que se lamentaron los romanos, en serio, ¿eh? En la época de Tiberio, del emperador Tiberio, porque era muy fácil de transportar para la guerra, cuando iban a guerrear. Y entonces dice, una teoría, dice que cuando invadieron Germania, la llevaban, por eso, porque era fácil de guardar, ¿no? Esa es una teoría. Luego hay otra teoría, que a mí me gusta mucho, que es que viene de la Edad Media, porque había mucha lepra en el centro Europa. Y de ahí los fingers de pollo y eso, supongo. O sea, que era fácil... Formar el complemento. Que era fácil la carne picada, pero... Esa me la he inventado yo. Pero... Él mete algo... En esencia... Él es un cucho que va a pillar, él va a pillar. Eso es. Explícame la diferencia, si no son dos trozos de pan en cada lado... Que no, coño. ...y en medio cosas. Vamos a ver, José. La hamburguesa es la carne, el pan no es hamburguesa. Y luego hay una teoría muy buena, que yo creo que es la verdadera, que es que los mongoles, cuando invadieron Rusia, metían trozos de carne de caballo debajo de la silla, de montar de la silla de caballo. Que se podía, si fuera una nuez le molestaría. Le molestaría, pero... Y se asaba. Claro, entonces se picaba y se cocinaba. Y luego era muy fácil. Y de ahí viene... Muy fácil cocinarla. Y de ahí viene el stick tartar. El auténtico stick tartar. Y luego, como hubo mucho intercambio entre Rusia, entre los rusos y los alemanes, del siglo XII al XVII, pues introdujeron el stick tartar. Y todos los alemanes que iban a América en el siglo XIX, se iban al puerto de Nueva York. Y para que los alemanes y los europeos fueran a los restaurantes, a los bares, a las tabernas que había por el puerto de Nueva York, ponían carne picada con especiada y lo llamaban carne a la hamburguesa. ¿Para qué? Para que fueran para allá los... ¿Qué te parece? ¿Tú una vez en semana con lo complicado que fue? Yo me quedo con el bocadillo bien hecho de toda la vida y creo que el público, si es así, por favor, manifestarlo con un solo aplauso. Pues...